hola por aquí de galicia y ponte cómodo o cómoda porque te traigo un súper vídeo en realidad es un tebetazo cuando visité el parque de las leyendas el zoológico y fue en lima perú y lo visité un día de mi cumpleaños te voy a reseñar todo el recorrido el precio de las estradas horario de visita en qué estado están los animalitos y las atracciones y sobre todo 100% actualizado no te pierdas mi vídeo al final te dejo un presupuesto de lo que puedan gastar yendo al zoológico parque de las leyendas y ya tú sacarás tu cuenta dependiendo de la cantidad de personas que vayan espero que te sirva mucho este vídeo guía para que puedas disfrutar y no perderte ninguna de las partes del parque suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones vamos comienzo por decirte que el parque tiene 970 mil metros cuadrados esto quiere decir que para recorrerlo necesitas llegar a primera hora y estar en forma porque si no no te dará tiempo de conocerlo todo es inmenso está ubicado en el distrito de san miguel lima perú fue fundado por felipe benavides barreda en la zona de pando san miguel en el año 1964 en este tiempo gobernaba el país el presidente fernando belaúnde terry su nombre inicial fue las leyendas pero con el uso popular cambió a de las leyendas en lima existía otro zoológico en otro distrito llamado barranco este fue cerrado y los animales fueron trasladados al parque de las leyendas ahora no te parece curioso este nombre bien este nombre viene del 10 leyendas incas y pre incas que se encontraban ilustradas en el muro de la entrada y fueron pintadas por sabino springer en el año 2008 fueron retiradas del muro y trasladadas a un lugar llamada patio de las leyendas para su conservación este parque contiene 54 restos arqueológicos entre templos monumentos murallas empedrados canales entre vos contiene las huacas tres palos la cruz san miguel la palma entre otras son centros prehispánicos que tienen historia desde hace dos mil años para llegar al parque de las leyendas debes ir al distrito de san miguel en la avenida que lleva su mismo nombre parque de las leyendas con la numeración 580 y da con la avenida precursores justo ahí está la entrada hay mucho comercio ambulante y te venden gaseosas comidas por 8 o 10 soles listas para llevar a los selfies souvenirs gorros sombreros para taparte del sol bloqueadores solares helados y muchas cosas más si vas en auto propio tienes un área para estacionar y el valor son 10 soles por todo el día el valor de las entradas son la general 15 soles niños de 3 a 12 8 soles y adultos mayores a partir de 60 años 4 soles el horario del parque es de 9 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 horas a 17 horas dependiendo del país donde me estés viendo si tu hora es militar o es hora a mpm vamos a ver el parque hablemos del jardín botánico fue inaugurado el 15 de junio del 2012 allí se pueden encontrar jardines de helechos bromelias plantas vulnerables en categoría de conservación de especies no tiene costo extra el ingreso es libre tiene un recorrido de unos 15 minutos si lo haces con tranquilidad contiene el llamado paraíso de aves exóticas lobos marinos que hacen un show también tenemos el museo kalinoski alberga unas 40 especies disecadas como cóndores o zopardos un papión sagrado el cocodrilo de tumbes entre otros la misma modelo es la representación de una mina real que contiene una torre de extracción y una tienda de souvenirs el parque se divide en cuatro parques la zona costa que incluye animales del mar peruano zona sierra zona selva o amazónica y zona internacional destinada a los animales del mundo también hay una laguna artificial con una isla de juego una granja que se llama villa carmelo en honor a la obra de villa carmelo y un insectario también puedes tomar un bote y pasar por debajo de una pequeña montaña y ver una pequeña réplica del machu pichu y te voy a mostrar mi experiencia en este pequeño viaje a una de las maravillas del mundo pichu y te voy a mostrar mi experiencia en estaella bueno porque hay ah ah ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!